Bienvenidos a Diayala Noticias, comenzamos con el desarrollo de las informaciones, lo más destacado en cuanto a información hasta este momento. Los pacientes con cáncer piden que el proyecto de ley sea abordado y que va a ser abordado, en todo caso en la Asamblea Legislativa, sea consensuado con este sector. Pacientes con cáncer realizan una huelga de hambre y piden que la ley del cáncer, que es abordada en la Asamblea Legislativa, sea consensuada con este sector, para que pueda beneficiar a los pacientes quienes necesitan, por ejemplo, cuidados paliativos. Pacientes con cáncer y familiares en Sucre el 23 y 24 de agosto, para que después esa ley pueda ser consensuada, sea legítima y se pueda aprobar. Y nuestro pedido inmediato, tenemos compromisos con nuestras autoridades sobre medicamentos, medicamentos arancel cero, porque hay medicamentos de muy alto costo para nuestros hermanos. Entonces, hemos pedido que los medicamentos sean arancel cero, y también pedimos que los nueve departamentos debemos tener cuidados paliativos, farmacias oncológicas. Con la aprobación del Decreto Supremo 8082, se transfirió más de 21 millones de bolivianos para la atención de pacientes con cáncer por un año de forma gratuita, donde se logró beneficiar a más de 200 pacientes con cáncer. Es así que los representantes de este sector manifestaron que el presidente Evo Morales cumple con todos los acuerdos que se habrían desarrollado en la reunión. Sin embargo, pidieron ahora que esta ley también sea consensuada con los pacientes con cáncer. Es así, a nosotros, el día que nos ha recibido el hermano presidente, para nosotros ha sido muy significativo, para nosotros un día histórico, porque la primera vez que nos han dado la gratuidad para todos los pacientes de Bolivia, la radioterapia, la braquiterapia, pero tampoco ahora sabemos cuántos pacientes han sido atendidos. Lamentablemente, el programa de lucha contra el cáncer no está trabajando. La ministra de Salud, sin embargo, manifestó que el albergue que fue entregado a los pacientes con cáncer hace más de un mes, alberga por 40 días a pacientes y familiares, señalando que con la creación del albergue transitorio, se cumplieron seis de los ocho puntos firmados con la Asociación de Pacientes con Cáncer. Vamos a inaugurar este año uno de los centros más importantes para atención de pacientes con cáncer, que será el Alto Sur. Ahí vamos a tener dos aceleradores lineales, vamos a tener unas condiciones óptimas para la atención de pacientes con cáncer en el Departamento de La Paz, y por lo tanto creemos que siempre es posible conversar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!